Aquí no funciona la luz, ve al otro, está en aquella dirección. Perdió la vida tratando de salvar a la señorita Reika. Veamos, de pronto he notado una brisa caliente y luego se ha ido la luz y eso ha sido todo. ¿Una brisa? Es demasiado, cortar todos esos cadáveres. Hay mucha muerte en nuestra casa. ¿Por qué haces todo lo que te pide? ¿No te hará daño comer tanto tan pronto? ¿Por qué? Sí, una sirena. Nuestro bisabuelo la pescó accidentalmente y la guardó aquí. Es preciso que sepas que él ya ha regresado. En estos momentos él te necesita más que nunca, debes ayudarle. Querida, mi nombre es Yura. Soy como un espectro, como un fantasma que vaga por esta ciudad fortificada. Porcelino. Abuelo. Tieno santo, ¿tú te has convertido en un buen mozo? Quiero darle algún dinero a mi bisnieta. Dime, ¿cómo te va, pequeñín? ¿Has oído lo que ha dicho? ¿Qué voy a hacer yo con un hijo así? Tienes que elegir una esposa. Yo escogeré la afortunada. Si queréis casar, os debéis bailar. Sí, 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 sí. Todavía más fuerte. Así está mejor, la boca bien cerradita. Eres una debilucha, no vas a servirme para nada. Pero han recibido su merecido y jamás volverás a ver tu mundo. Serás un cerdito precioso. O puede que te transforme en un trozo de carbón. ¡Coyote! Tienes que contratar a un alpeñique como tú. Se ve a una legua que eres una perezosa, una mimada y una quejica. Y más tonta que las piedras, tú... ¡Habla! ¿Dónde has escondido a mi bebé? Este será nuestro secreto. Si se lo cuentas a alguien, te arrancaré la boca. De todos modos, es demasiado tarde para él. El sello estaba protegido por un potente hechizo. Quien lo roba tiene que morir. ¿Lo has aplastado? ¿Lo ha aplastado? Vaya justo a tiempo llega otro invitado. Ve a abrir. Claro. Chihiro, qué nombre tan bonito. Cuídalo bien, es tuyo. Lo haré. ¿Y ahora marchas? Sí. Ella solo es la capitana de esta nave. Es inútil, no puedes hacernos daño con ese rayo eléctrico. Debería saber que haré lo que sea para proteger al novio de la señorita Eru. Nadie puede hacerle daño porque este escudo es muy fuerte. Te recogeremos mañana a la misma hora. Por favor, sé puntual. Sí, ya lo creo que pagarán por esto. Me aseguraré de que paguen por esto. Así sucederá. Su destino está de... Ya lo ve, tenemos el lujo de poder disfrutar de una cocina internacional. Eso es, podría cocinarnos algún día. Como si te zamparas a una familia entera. Ja, 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 ja. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ho, ha, 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 ha. Not